Viva la quinta brigada Que nos cubrirá de gloria, ay Carmela, ay Carmela Luchamos contra los moros, lúmbala, lúmbala, lúmbala Luchamos contra los moros, lúmbala, lúmbala, lúmbala Mercenarios y fachistas, ay Carmela, ay Carmela Mercenarios y fachistas, ay Carmela, ay Carmela El ejército del Ebro La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela Y a las fuerzas invasoras, rumba la, rumba la, rumba la Y a las fuerzas invasoras, rumba la, rumba la, rumba la Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela En los frentes de Granada, rumba la, rumba la, rumba la, rumba la No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela Y tenemos días martes, rumba la, rumba la, rumba la, rumba la Y tenemos días martes, rumba la, rumba la, rumba la Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela Ya se fue el verano, ya vino el invierno, dentro de muy poco caerá el gobierno Que tu ru 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 ru, que la culpa la tienes tú Que tu ru 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 ru, que la culpa la tienes tú En España nadie come ya caliente, nos vamos a hacer Una funda pa' los dientes Que tu ru 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 ru, que la culpa la tienes tú Que tu ru 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 ru, que la culpa la tienes tú Ya los españoles no saben qué hacer, en cuanto se mueven los van a detener Que tu ru 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 ru, que la culpa la tienes tú Que tu ru 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 ru, que la culpa la tienes tú Que tu ru 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 ru, que la culpa la tienes tú España no ha muerto, no puede morir España no ha muerto, no puede morir Que tu ru 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 ru, que la culpa la tienes tú ¡Suscríbete al canal!